Pues seguimos en la explanada y vamos a, bueno, a empezar por todo lo alto, porque es que ya quedan horas para que empiecen las fiestas del Cristo en San Juan de Alacán y recibimos a todas sus representantes. De momento vamos a charlar con su reina infantil, que la tengo aquí sentada a mi lado, Alba Soler. Muy buenas tardes, Alba. Hola. Qué guapa y qué grande te está la cinta esa, ¿eh? Sí. Tienen que adaptártela a tu tamaño. O no, a ti esa te resulta cómoda. Sí. Es muy bonita eso, desde luego. Y además vienes muy bien acompañada por una de tus damas, que es Leire Sala. Bienvenida, Leire. Qué guapa te han puesto, ¿eh? Muy tan blanco. Bienvenida a la explanada. Y, por último, la tengo ahí tan jovial como la reina y sus damas, Anaí Carreño, concejala de fiestas del Ayuntamiento de San Juan. Bienvenida de nuevo a la explanada. Qué guapas estáis las tres. Y sobre todo, Anaí, sin hacerte ningún feo, pero ellas dos, como representantes infantiles, estáis guapísimas, os cuesta mucho. Ya empiezan las fiestas y ya vais a tener que hacer un montón de actividades y representar a San Juan en muchos sitios. ¿Estáis nerviosas? No. Por ejemplo, Alba. Un poco. ¿Estás un poco nerviosa? Sí. ¿Y cómo te preparas? ¿Tienes algún truco para relajarte un poco? Pues cuando ya ha pasado todo, ya me relajo. O sea que ya cuando pasa todo, ha merecido la pena. ¿Te gusta que te hayan designado reina infantil? Sí. ¿Qué sentiste cuando te lo dijeron? Pues que me puse muy nerviosa. Te pusiste muy nerviosa y te pusiste a llorar también porque hemos dicho que muchas lloran. Sí. Te emocionaste también. Sí. Hombre, la verdad es que es una responsabilidad, pero seguro que también te lo pasas muy bien porque no hay que olvidar que son las fiestas de San Juan. ¿Cuál es tu parte favorita de las fiestas? Cuando me pongo el traje de San Juanera. Ah, ¿sí? Pero ¿te cuesta mucho ponértelo? Porque es un traje así que bueno, que tiene muchos elementos. Yo no me lo pongo. Ah, ¿no? Me lo pone mi padre. Ah, bueno, bien. Claro, si es que los padres y las madres están ahí para ayudar, ¿no? ¿Y lo hace bien? Sí. Muy bien. Tus padres también estarán muy contentos, ¿no? De que sea la reina infantil. Sí. ¿Qué te dicen? Pues que me ponga bien las cosas. Ah, bueno. Pero tú te las pones bien, ¿no? Yo te veo que estás muy bien, muy guapa. Ah, ¿alguna vez se te ha caído la cinta? ¿Qué? ¿Alguna vez se te ha caído la cinta? En la coronación. La coronación se me ha caído. Ah, se te cayó. Claro, si es que eres tan chiquitilla. Pero, desde luego, la vas a lucir muy bien. Yo creo que, además, venir aquí a la explanada, a poco de que empiecen las fiestas, te va a dar suerte. Y lo vas a hacer muy bien. ¿Cómo? También seguro que tú lo haces estupendamente, Leire. ¿Cuál es tu parte favorita de las fiestas? Pues... Ninguna. Todas me gustan. Ah, vale, qué susto. Digo, a ver si no le gustan las fiestas. No, sí, sí que te gustan, ¿no? Desde bien pequeñita, ¿has vivido las fiestas de San Joan? Sí. Oye, ¿y cuando te dijeron que ibas a ser dama, cómo te lo tomaste? Me emocioné mucho porque mi madre también fue dama de pequeños. No me digas. Me hacía mucha ilusión. O sea, que sigue la tradición familiar y tú también. ¿Tienes alguna hermana que también esté interesada? No. O sea, tú sola. No. Pero vamos, imagino que para ti también es todo un honor, ¿no? Ser la dama de la reina infantil. ¿Cuál es el papel de una dama? ¿Cómo crees que debes estar tú acompañando a Alba? Pues... Yo... Me he quedado en blanco. Bueno, pero es como si fuera amigas, ¿no? Sois amigas en realidad y tú la acompañas a todo lo que tiene que hacer. Y al final lo pasáis todas muy bien, ¿no? Ahora hablaremos con otras de tus compañeras. Al final soy como un grupo de amigas que se lo pasa bien. Sí. Luego, cuando se acaben las fiestas, ¿os vais a echar mucho de menos? Sí. Porque queda poquito ya. Yo no quiero recordarlo, pero queda muy poco para que empiece el cole, ¿eh? Y luego, pues claro, se echa de menos estar en fiestas, ¿no? Yo creo que sí. Pero bueno, el recuerdo es bonito. Anaí, imagino que muchísimo orgullo ver a niñas tan pequeñas viviendo la fiesta de San Joan, ¿no? Por supuesto. Además, es que para nuestro municipio y para San Joan, ellas no solamente van a estar representando durante todo este año a nuestro municipio, sino además es que son nuestras máximas representantes allá donde vayan, de San Joan de Alacán y, por supuesto, de las fiestas. Y para mí como concejal de fiestas, tanto Leire como Alba como luego las compañeras que van a estar aquí con nosotros también, Laura, la dama infantil y, por supuesto, Ángela, la dama mayor y nuestra reina, que es Claudia, que ya la conociste hace unos días, para nosotros es todo un orgullo que ellas lleven el nombre de nuestro municipio allá donde vayan y disfruten no solamente con esta experiencia, sino que además inviten a todos aquellos vecinos, ellas van al fin y al cabo siendo las protagonistas de la historia y ayudan muchísimo a la función de la concejalía a la hora de esa invitación a vecinos, visitantes y demás a que disfruten con nosotros de esas fiestas. Y nada, yo estoy convencida de que van a hacer un papel estupendo, porque además todas de alguna manera tienen una trayectoria, aunque no con estos cargos, pero sí que han vivido la fiesta a través de sus peñas, a través de algún que otro familiar, por ejemplo, Alba, su hermana también fue dama, hará cosa de dos añitos o tres, ¿no? Correcto. Entonces, la experiencia ya la conocen, ahora la quieren vivir ellas en primera persona y yo creo que van a disfrutar muchísimo y estoy convencida de que van a ser unos días inolvidables. Y luego un año entero que se dedican a también esa parte de representación a la que nosotros desde el Ayuntamiento les agradecemos muchísimo. Por cierto, Alba, Leire, ¿a qué peñas pertenecéis vosotras? Yo, Alpen Yach. Ah, Alpen Yach. Yo, Escazatas, Pentel. Ah, vale. De eso hablamos el otro día. La verdad es que son nombres graciosísimos. O sea, que aparte de vuestro, digamoslo, trabajo, aunque bueno, es trabajo, pero que se hace con gusto, también vais a disfrutar de la fiesta en vuestras peñas. Uno de los momentos más importantes de cualquier fiesta es el baile. ¿Os gusta bailar a vosotras? Sí, a mí sí. Oye, ¿y qué canción es la que estáis deseando bailar porque es vuestra favorita de este año? A ver, Alba, ¿cuál te gusta a ti? A mí me gusta una canción que ponen allí, que es mi peña, que no sé cómo se llama, pero me gusta. Que es vuestra de la peña. Bueno, que igual es más desconocida, ¿no? Vamos a decir. ¿Pero esa te gusta? Sí. Bueno, pues seguro que este año la vais a bailar un montón. Leira, ¿a ti cuál te gusta más? A mí todas. ¿Todas? Mira, no te puedes quedar con... Esto está muy bien, eres muy generosa. No se queda con ningún momento ni con ninguna canción. Eso está bien, que vas a disfrutar de todos los aspectos de la fiesta. Si os parece, vamos a dar paso a vuestras compañeras, que están esperando ya para contarnos cómo van a vivir ellas la experiencia. Pero muchísimas gracias, Alba Leire, por supuesto, Anaí, por habernos hecho un hueco en estas fiestas que empiezan ya y habernos visitado. Un placer conoceros. Gracias, Mara. Gracias. Lo dicho, vamos a ver qué tienen que contarnos más representantes de las fiestas de San Juan. Gracias.